Se estrenó la última película de la saga de Alien, esta vez titulada Romulus. No, no tiene que ver con Romulus y Remus, bueno, sí tiene que ver, pero no. Es básicamente una parte, o una de las dos partes de la nave, se llama Romulus, la otra se llama Remus. Todas las películas de Alien parecen ponerle subtítulos, los nombres de las naves, como hicieron con Prometheus. Nada de todo esto les interesa a ustedes, así que no importa. ¿Está buena la película? ¿La tengo que ir a ver al cine? ¿Respeta la franquicia? ¿Es otro contenido woke progre del presente o no? Lo que yo les voy a decir es que la peli es entretenida, la peli se disfruta, la peli es una secuela de la primera Alien, transcurre después de esa, pero es una secuela legado, es como The Force Awakens, el despertar de la fuerza, el séptimo episodio de Star Wars, va por ahí. Es una secuela, pero repite los plots de la anterior, de la original. Así que en este video voy a comentarles sin spoilers todo lo que me gustó de la película y por qué deberían verla o por qué no, según qué tipo de fans sean. Y después voy a avisar con spoilers, voy a entrar a analizar el guión en sí de la película y qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Así que empecemos. Rosé Dulce No menciones la marca porque no te paga. Justamente acá tenemos una persona que cuando le mostré Alien de 1979, ¿qué pasó? ¿Cómo es? ¿Te aburriste? Sí, me dormí en la 10 minutos. Nunca llegó la parte interesante para ella y en este video que hicimos con Fer en el programa de cine cara a cara, ya tiene mi opinión de Alien 1. Es una película lenta que tarda en empezar, tarda bastante. En comparación, Romulus, como su versión moderna, que repite la misma estructura casi de la original, tarda mucho menos en empezar en sí la trama de la historia. Tenemos que solamente arrancar la empresa de estas naves, de toda esta corporación. Buscan entre los restos de la nave original de Alien, buscan el bicho, el xenomorfo. Y encuentran uno que quedó ahí en el espacio, una especie de capa orgánica o algo así y se lo llevan. Corte a una de estas lunas o mundos, planetas, donde están extrayendo, no sé, el mineral que sea que estén extrayendo, carbón, quién sabe. Y ahí vamos a conocer a nuestro grupo de protagonistas, que son estos jóvenes muy simpáticos. Tenemos a la protagonista, interpretada por la misma chica de Civil War y su hermano adoptivo que es un androide, Andy. Andy, gran personaje. Y este grupo de jóvenes protagonistas van a protagonizar esta película de terror, Slasher. Porque si bien la original tiene cierto contenido de Slasher, que es esta idea de Viernes 13, Halloween, Pesadilla en la calle Elm, donde un bicho, monstruo, Viernes negro, película Slasher, donde un monstruo persigue a un grupo de gente, generalmente jóvenes. Bueno, Alien original no tiene ese contenido de jóvenes y este sí. Estos jóvenes quieren escapar de ese planeta donde los obligan a trabajar y nunca los dejan salir porque siempre les extienden su periodo de trabajo. Y descubren que hay una nave a la deriva de la corporación y en esa nave asumen que hay criocápsulas. Estos lugares donde ellos duermen durante lo que tarda un viaje por el espacio. Entonces, si entre un mundo y otro hay, no sé, nueve años luz de distancia y ellos pueden moverse a la velocidad de la luz, van a tardar nueve años. Entonces necesitan el crío sueño. Bueno, esto lo vimos en la primera de Alien, etcétera, etcétera. Si hubieras visto la primera, ¿entendrías? Recomiendo ver la primera película de Alien para ver esta, pero bueno. Cuestión que llegan a esta nave a bordo de otra nave que los deja salir. O sea, ellos tienen una nave con la que van a viajar, de hecho, y de la otra tienen que sacar las criocápsulas. Esta nave que está a la deriva y parece estar abandonada o rota o quién sabe. Una parte se llama Romulus y la otra Remus. En la parte que se llama Romulus es donde se supone que tiene lugar la historia. Bien, al llegar, el único que puede abrir esta nave es Andy, el androide. Por eso es que le piden a la protagonista que vaya. En este grupo está su ex, la hermana del ex que está embarazada de no sabemos quién y después una pareja más. Cuestión que entran en la nave y, bueno, buscando las criocápsulas, las encuentran, no tienen suficiente carga. Así que tienen que ir a otra parte de la nave donde hay más carga. Y al hacerlo, bueno, despiertan a todos los facehuggers. Y acá se va todo al traste. Y empiezan a morir todos con el slasher. Eso como para que entiendan de qué va la película, el resto ya se lo pueden imaginar. Y es entretenido. Todo esto transcurre bastante rápido. Las motivaciones de los personajes son claras, no son súper profundas. Los backstories de los personajes están apenas desarrollados, nada profundo. Pero bueno, qué sé yo, Andy nos cae bien a todos. Es esencial Andy por la lengua madre que... ¿Querés venir a hacer la...? La película funciona a pesar de no ser perfecta. No les va a molestar a ningún fan de Alien. Me parece, acepto que sean muy puritanos. No tiene nada progre o woke, honestamente. Porque respeta mucho las reglas del slasher en sí. Tenemos a la Final Girl y todo el protocolo. Y parece que homenajea a muchas películas de Alien. No solamente la primera, yo solamente capte las referencias de la original. Porque es la única que vi. Eso ya lo saben si vieron el video de cine cara a cara. Así que, con eso los dejo a todos los que quieran ir al cine. Vayan, vean la peli, disfrútenla o no. Desde acá, recomendación. Sí, está bien, está bien. Es una buena peli. No es perfecta, es una buena peli. Es entretenida. Antes de seguir, si les gusta este video, les gusta lo que hago en el canal, denle like y suscríbanse. Estoy intentando llegar a mil suscriptores. Estoy muy cerca, así que si me tiran esa onda... ¿Qué dije? Mil. Estoy intentando llegar a diez mil suscriptores. Estoy muy, muy cerca, así que si me ayudan compartiendo el contenido, el canal a otros de sus amigos o familiares. Sería un golazo. Muchas gracias. Spoilers. Vamos a los spoilers y a analizar qué es lo que pasa con el guión y por qué hay algunas cosas que no terminan de convencerme. Spoiler. Aparece un mate. ¿Un mate? En la película aparece un mate. ¿Cómo un mate? Un mate aparece. ¿En serio? Bueno, a ver. Análisis rapidito del guión. Tenemos la protagonista que quiere ir a este otro mundo donde hay sol y puede ser feliz. Originalmente iba a dejar a Andy atrás, lo cual es detestable. Y para ello necesita las criocápsulas para poder hacer el viaje sin estar despierta a los nueve años. Lógico. Del otro lado tenemos a la corporación donde aparece el gran cameo de Ian Holm. Digo gran en forma sarcástica porque aparece con toda la cara digital y honestamente hubiera preferido que llamen a Ian Holm, le hagan maquillaje, si se da el papel que tiene que hacer es nulo. Y este tipo toma comando de Andy y Andy va a hacer ahora la fuerza que va a moverse en contra de los protagonistas y a favor de ellos también. ¿Por qué? Porque la corporación aparentemente desarrolló una especie de prototipo, bueno, arma bioquímica con la que pueden inyectarle las particularidades de los xenomorfos a los humanos porque consideran que los humanos ya no rinden lo suficiente para estar en el espacio. Entonces tienen que evolucionar, los tienen que mejorar. Y no pueden esperar a que mejoren solos o evolucionen solos. Así que van a inyectarles esto. Bueno, esto está todavía en progreso pero es lo que tienen que recuperar de esa nave. Esta es la nave donde al principio traen al xenomorfo y el xenomorfo los mató a todos y bueno, antes dejó un montón de facehuggers, etcétera, etcétera. Lo que descubrimos después es que todos estos facehuggers mataron a la tripulación e hicieron más aliens. Así que hay un montón de aliens y un montón de acción y un montón de todo eso que si les gusta, perfecto. Aparte de todo esto, ellos tienen que escapar de la nave con este producto o sin este producto. Si quieren escapar con Andy, que es el que realmente sabe hacer las cosas, tienen que ir con este producto porque él está trabajando para la corporación. Pero hay un deadline porque la nave tiene, no sé, una hora o dos horas para chocarse contra un anillo al estilo Saturno. Entonces si choca ahí explota todo. Y esto es inevitable, esto va a pasar sí o sí. Ellos tienen que escapar antes de que eso pase. Y acá entonces tenemos un doble conflicto. Primero tienen que escapar de los aliens antes de que los maten y segundo tienen que escapar antes de que la nave se explote. Y una cosa anula la otra porque están destinados todos esos aliens a morir, sí o sí. Porque esa nave va a chocar y van a morir todos. Así que ellos en realidad más que escaparse o enfrentarse a los aliens, tienen que evadirlos lo máximo que puedan. Pero bueno, como el objetivo de los protagonistas en sí no es llevarse este producto, sino simplemente irse a vivir a otro lado, bueno, qué sé yo, tampoco es que es tan conflictivo. Las similitudes de alien comienzan con los parecidos que hay entre las dos protagonistas, Ripley y la chica de Civil War. ¿No te aprendiste el nombre? No, no me interesa. Bueno, cómo van muriendo todos de la misma manera más o menos con el alien. Acá tiene más sentido la parte de que haya agua en la nave, en la original. También gotean, en un momento en una escena gotea agua y nadie sabe bien por qué. Pero bueno, es porque están todas las críocámaras y el críosueño, etc. Que funciona con, bueno, hielo. Pero esta peli tiene un problema con los personajes. Por ejemplo, está la embarazada que se chocan, saltan por todos lados. Después ella se cae por un pozo y cae, termina, no sé, 10 metros abajo y no le pasa nada. Debería haberse muerto. Hay un par de esas cosas que rompen un poco la incredulidad de lo que está pasando en escena. Entonces sí, sobrevienen así. Después también sobrevienen a los aliens, le clavan la cola y sigue viva después. Es como que, vean cómo se escribe un buen guión de cine. Y empiezan a aparecer los mismos plots que en la original. Ellos tienen que buscar o llegar a una nave para poder escapar de la nave gigante porque va a explotar. Bueno, esas son las dos mismas deadlines y los dos mismos objetivos. Tienen que salvar a alguien en el proceso. Antes era un gato y ahora, bueno, es esta chica y el androide. Tenemos al androide que se hace malo y por eso sabotea las acciones de los protagonistas. Es lo mismo que en el otro caso y en este caso igual lo hace Ian Holm. Tenemos incluso esto de que la historia parece terminar cuando explota todo, pero sigue en la nave chiquita o la nave donde están ellos. En la original era con Ripley ya desnudándose y pensando que había terminado todo y darse cuenta de que estaba el alien en la nave. Entonces ella se va hacia atrás y se pone un traje. Bueno, acá lo mismo. Tenemos que la otra llega a la nave por fin, pero la embarazada se inyectó el suero este y ahora nace de su panza un alien barra humano que es súper creepy, pero muy interesante el concepto. Vemos un parto innecesario. No le gustan los partos. Y esta misma protagonista también se asusta al ver eso y decide ir y ponerse un traje igual al de Ripley, como replicando la misma escena. De esto hay muchísimo en toda la película. Se replica escenas o momentos y sí, dirán homenajes, pero es lo mismo que en The Force Awakens. Homenajes que en un punto casi parece que están haciendo la misma película, porque en realidad sabemos cómo va a terminar simplemente porque es idéntica a la trama en sí. El concepto, lo que sería el esqueleto de la trama, repite y responde a las mismas funciones que la original. Y ahí es donde para mí falla un poco, porque si viste la 1, entonces esta no te va a tomar por sorpresa. Bueno, ok, está el alien humanoide que es súper bizarro. Concepto interesante. No sé si iría mucho más que eso. No sé si tiene futuro y de hecho muere. Y termina con la chica yéndose con su androide a este mundo feliz. Conclusiones. ¿La peli es divertida? Sí. ¿Es entretenida? Sí. ¿Se van a divertir? Sí. ¿Se van a espantar? Sí. Sí. Hay acción, la peli no para nunca. Hay lindos sets, hay lindos efectos especiales, los aliens están bastante bien, pero no aspira a hacer más. Yo no sé si hay mucho más para hacer con la saga de Alien, honestamente. Así que si en realidad querían algo clásico, algo fácil y seguro, esta es la película perfecta. Bueno, antes de irnos, les voy a preguntar a ustedes, ¿cuál es su película favorita de Alien? O pónganlas en orden, ¿cuáles les parecen la mejor a la peor? ¿Y por qué? Así a mí también me sirve para saber si veo Aliens la 2 o no. Muchas gracias a todos por haber visto el video, muchas gracias a los miembros del canal por seguir acompañándonos todos los meses, les agradezco un montón. Lo que siento se resume en una palabra, mil gracias. Dos mil gracias. También le agradezco a mi amigo Ale Vitali, que está ayudándome a componer música original, vayan a sus redes y vayan a mis redes también para saber cuando subo videos nuevos todas las semanas. Intentando 2 o 3 videos por semana, pero bueno, lo hago todo yo, así que calma. Ah, ¿cuál fue mi última review del canal? Batman. Los invito a ver la última review que hice el canal, que es de una serie, la de Batman Caped Crusader, y nos estaremos viendo en el próximo video. Corte. Esperá, 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 esperá. Es la escena post créditos. Esto, esto es la escena post créditos. Ahora sí podés cortar.